Pese a que ha disminuido, hay que señalar, la tasa de homicidios en Santiago. La delincuencia común sigue siendo un gran problema. Hay una presencia de 911 que ha agilizado cierta respuesta, pero tenemos un serio problema de delincuencia. Eso lo confirma la sociedad civil, que se mantiene preocupada y está planteando e invitando también a la sociedad, al Congreso de Seguridad Ciudadana, si aún se... Santiago Seguro. Destacan que se tratarán temas como las debilidades que limitan que exista un nivel óptimo de seguridad. Que al sistema de justicia, policía, fiscalía y jueces, le faltan recursos fundamentalmente y un plan en conjunto, que es lo que buscamos como sociedad civil, que se elabore un plan para controlar y prevenir, que es lo más importante, ese problema de delincuencia común y también de violencia que existe en la población. Este congreso atento para los interesados es el jueves 26 de este mes en el edificio empresarial de la ciudad de Santiago y la intención es convertir la ciudad corazón en un modelo de seguridad ciudadana.